La raya, la rana venenosa, el pájaro pitú y o la sepia en llamas. Aunque te gusten estos animales y te parezcan bonitos, no los toques, ponte cómodo. Aquí tienes los 8 animales que debes evitar aunque te parezcan bonitos e inofensivos. Estás en Nueva Guinea, un país maravilloso donde viven miles de magníficas criaturas. Estás paseando por un jardín natural, cuando de repente ves escondido en medio del espeso follaje de un árbol un pequeño pájaro de plumaje bicolor. Por muy bonito que sea, quieres acariciarlo, así que estiras la mano para tocarlo. Pero te das cuenta de que el pájaro, a diferencia de otros pájaros de su especie, está bastante tranquilo. Esto no presagia nada bueno, porque por definición, un pájaro debe huir de ti. Pues bien, el hecho es que este pájaro llamado pitú y bicolor tiene más de un as en la manga, bueno, en su plumaje. Este paseriforme es una de las pocas aves que son venenosas, esperará a que lo toques para arañarte e inyectarte su veneno. En efecto, la piel y las plumas de este pájaro contienen una potente toxina llamada badrocotoxina que te disuadirá de tocarlo. Entonces notarás que te pican los dedos y, como el arañazo te habrá dolido, te llevarás el dedo a la boca para calmar el dolor y también te empezarán a picar o arder la lengua y los labios. Para que te hagas una idea del grado de dolor, la sensación es igual al de una descarga eléctrica de 9 voltios. El efecto desaparecerá, no te preocupes, no morirás por ello. Sin embargo, ahora sabrás que puede haber pájaros venenosos y que no todos los pájaros son tan inofensivos como tu canario. Cuando eras pequeño, jugabas mucho con las orugas de tu jardín. También las guardabas en frascos con la esperanza de que se convirtieran en mariposas. Pero, ¿sabías que te jugabas la vida haciendo esto? Porque podrías haberte encontrado con las orugas de la polilla de la franela y entonces te habrías metido en un buen lío. He aquí la razón. Si alguna vez te hubieras encontrado con una, seguramente te habrías sentido atraído por estas pequeñas bestias peludas. Y tu cabeza infantil te habría ordenado atrapar una en tu mano. Pero aunque son muy lindas y graciosas, con su corte de pelo a lo Donald Trump, estas orugas son extremadamente peligrosas. Estas criaturas suelen encontrarse en árboles y plantas de jardín entre Carolina del Norte y Florida, o en partes de México y América Central. La oruga de la polilla de la franela habida en grandes árboles como olmos, robles, ciruelos silvestres, yedras, cítricos o incluso rosas. Esta oruga conocida como Megalopige opercularis u oruga del áspid o polilla lanuda mide entre 3 y 4 centímetros. Sí, se convierte en mariposa después de 6 semanas de vida, pero antes de convertirse en mariposa sigue siendo un insecto formidable y por una buena razón. Esta oruga se distingue por su pelaje blanco, rosa, beige o gris que contiene espinas venenosas que provocan reacciones e irritaciones cutáneas extremadamente dolorosas si se entra en contacto con ella. Si tienes la desgracia de ser mordido por esta oruga peluda, puedes quejarte de ardor, hinchazón, náuseas, fuertes dolores de cabeza, dolor abdominal o en el pecho, entumecimiento, erupciones, ampollas e incluso dificultades para respirar. Esto se debe a que el veneno viaja desde el lugar donde te ha picado a otras partes del cuerpo, lo que suele multiplicar por 10 los daños. Considérate afortunado de haber tenido una infancia feliz y aventurera y de haber evitado encontrarte con este travieso insecto. Ahora que lo sabes, sé bueno y advierte a los niños que te rodean. ¿Te gustan los descubrimientos bajo el agua y eso es bueno? Estás de vacaciones en Australia y hoy tienes ganas de bucear. Una vez en el fondo del agua, admires los pececillos e intentas cogerlos con la mano o tocarlos. De repente, te fijas en una extraña criatura que descansa sobre una pequeña roca. ¿Te impresionan sus llamativos colores y quieres saber qué es? Automáticamente estás a punto de ir a tocarla para identificarla, pero de repente te abstienes porque una vocecita en tu cabeza te ordena que no lo hagas. Esta vocecita es tu instinto de supervivencia y tiene razón al prohibirte que lo toques porque este animal es una sepia en llamas, una criatura magnífica pero venenosa. A pesar de su pequeño tamaño, la sepia llameante tiene una toxina en su carne que rivaliza con la del pulpo de anillos azules y su veneno te paralizaría en solo unos minutos, lo que es una pena ya que estás en el fondo del océano, así que te puedes imaginar lo que ocurre a continuación. Aléjate de esa sepia y vuelve a la superficie rápidamente. La próxima vez que te fascinen los colores de un animal, tenga el reflejo de alejarte de él. Un día tienes la oportunidad de visitar la selva de uno de los países más bellos del mundo, Costa Rica. Cuando te encuentras cara a cara con las ranas, te dices animales inofensivos, salvo que no se parecen en nada a las que conoces, y como has tenido muy pocas oportunidades de ver ranas en la vida real, te gustaría capturar una, solo para jugar con ella. Estás a punto de atrapar una, pero afortunadamente tu guía te detiene. Es cierto que solo con ver sus llamativos colores deberías entender que estas pequeñas criaturas no son inocentes. Los filobates terribles son increíblemente fascinantes, sus colores brillantes y resplandecientes y su cuerpo moteado con diferentes dibujos están hechos precisamente para atraer a las presas hacia ellos. Un poco como tú, pero no eres una presa, así que te considerarán como un depredador, y ahí las cosas se pondrán ligeramente más complicadas para ti. Los filobates terribles son extremadamente venenosos, es decir, que poseen un veneno hasta 200 veces más potente que la morfina. Te doy unos minutos para que te imagines lo que te puede pasar si los tocas. En resumen, este veneno tiene suficientes toxinas como para matar a entre 10 y 20 hombres, y como tú eres uno de ellos, sé inteligente. Aléjate suavemente de esa rana y admírala desde lejos, o mejor aún, huye. No todo lo que es bonito es indefenso. Estás en un zoológico con tu familia y pasas por delante del recinto de un avestruz, un animal enorme que siempre te ha fascinado. Solo que este tiene un aspecto diferente al de los avestruces que estás acostumbrado a ver en televisión. Un avestruz no suele tener el cuello azul, te acercas un poco para ver más de cerca a la bestia, y el ave a su vez te observa con una mirada amenazante. Vaya, detente, no sigas adelante, estás ante el ave más peligrosa del mundo. Nada más, se trata del casuario con casco, un primo desagradable del avestruz. Este pájaro procedente de Nueva Guinea, Australia o Indonesia puede medir 1,80 m y pesar hasta 75 kilogramos. Un pájaro precioso, sin duda, pero no es ahí donde radica su peligro. El casuario con casco tiene la desafortunada reputación de tener muy mal carácter, agresividad, susceptibilidad y garras para cortar el aliento. Y no solo el aliento, sus patas están equipadas con una garra de 12 centímetros de largo. Es afilada, pero también muy poderosa. Combinado con el hecho de que el pájaro es capaz de saltar muy alto, es perfectamente capaz de herirte mortalmente. Así que no te acerques a esta ave si no quieres tener problemas. Evita provocarlo o tocarlo porque puede convertirse en un auténtico asesino si se siente amenazado. Incluso a través de una valla. Que te mate un pájaro sería una verdadera pena. Estás avisado. Seguro que conoces a los peces globo, esos graciosos animalitos acuáticos a los que no les falta el aire. Sin embargo, seguro que no sabes que estos animales pueden ser muy peligrosos. ¿Quieres saber por qué? Muy bien, fíjate bien en este pequeño ejemplar. Pertenece a la familia de los tetrodóntidos, más conocidos como peces globo. Es uno de los vertebrados más venenosos del mundo. Sí, sí. El que creías que era un pequeño pez indefenso es capaz de envenenarte, como un escorpión. Si se siente amenazado, se llena de agua y no de aire en pocos segundos y forma un globo para que un depredador no pueda tragarlo. Estos peces no tienen solo eso para defenderse, sino que están cubiertos de espinas que, aparecen en el inflado y que hacen que no sean prehensibles. Y eso no es todo. Casi todos los peces globo producen tetradoxina, un veneno extremadamente tóxico presente en sus órganos y en su piel. Esta sustancia es 1.200 veces más peligrosa que el cianuro y es mortal para casi todos los depredadores. La dosis de esta toxina en un solo pez globo puede matar hasta 30 humanos adultos. Y lo peor es que aún no existe un antídoto eficaz, así que un solo mordisco de este pez podría paralizar tu diafragma y causarte la muerte. Y si hablamos de un bocado, es porque los japoneses han hecho de este pescado un plato tradicional. Por supuesto, saben cómo vaciarlo de todo su veneno. De lo contrario, no quedaría ningún japonés en la tierra. Así que, ¿se te ha hecho agua la boca o prefieres no comerlo? Un día, mientras paseas por el mercado de pescado cerca del puerto, te encuentras con un pescadero recién llegado de su sesión de pesca. Te diriges hacia él para coger un buen besugo para comer y en su cesta ves diferentes especies de peces de mil colores, pero solo uno te llama la atención. Un pez parecido a una raya, salvo que tiene pequeñas manchas azules repartidas por el cuerpo. Le preguntas de qué pez se trata. El pescador responde que es una raya con manchas azules. Este pece lácteo de las costas europeas y de los océanos síndicos se parece mucho a una mantarraya, pero ciertamente no es tan bonito, porque esta tastiatidae tiene una larga cola cubierta de multitud de agujas dentadas y venenosas, cuya punta termina en un afilado aguijón. Si por casualidad tocas la raya, esta puede picarte y te arriesgas a tener una grave infección, por no hablar de que la picadura puede ser extremadamente dolorosa, tanto que sería insoportable. Sin embargo, su carne es comestible y una vez que la sacas del agua y la cocinas, la raya ya no puede hacerte daño. Entonces, ¿te animas a probarla? El 25 de octubre de 2018, el buceador Steve Hathaway se encontraba en la isla Huacari, a menos de 50 kilómetros de la costa de Nueva Zelanda. La isla, también apodada la Isla Blanca, es una famosa atracción turística por su estrato volcán. Steve estaba acompañado por su amigo Andrew Bartle y tenía el proyecto de rodar un anuncio para promover el turismo de la zona. Tenía que bucear con su amigo en el océano, así que se puso el equipo de buceo y se lanzó al agua. De repente, se encontró con una criatura gigantesca, extraña y translúcida. Parecía un gusano gigante de unos 8 metros de largo. En realidad, era una pirosoma. Aunque lo parezca, un pirosoma no es solo un animal, sino toda una colonia flotante de miles de pequeñas criaturas multicelulares y organismos individuales llamados suhoides. Estos pueden filtrar su alimento bombeando agua a través de sus propios cuerpos, atrapando micropartículas como fitoplancton, bacterias, partículas de excrementos de animales y muchas otras cosas. Estos cuerpos cilíndricos gelatinosos brillan con bioluminiscencia natural, de ahí su nombre que significa fuego y cuerpo en griego. Los pirosomas pueden ser tan grandes o más grandes que el espécimen que se ve aquí, así como no ser mayores de un centímetro. Steve y su amigo nadaron alrededor del pirosoma durante unos 40 minutos y quedaron asombrados ante tal maravilloso fenómeno, aunque tuvieron que asustarse antes de poder identificar el espécimen y saber que estaban a salvo. Steve puede presumir ahora de ser un buceador experimentado, porque no todos los días los buceadores se encuentran con pirosomas. Tras una carrera de muchos años como videógrafo, ya había visto mucha vida oceánica, pero nunca pensó que se encontraría con un pirosoma. Steve hizo así realidad uno de sus mayores sueños, pues llevaba años queriendo ver uno con sus propios ojos. ¿Qué te parecieron estos 8 animales peligrosos? Dinos en los comentarios cuál es el que más te impresionó. Y si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones.